Si usted se acaba de unir a esta estación, está usted en su programa Facetas Plan. La independencia americana nos trae una serie de actos especiales. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con algunas personas sobre esta fecha. Veamos qué nos dijeron. El 4 de julio es una fiesta americana que nos trae a nuestra memoria los acontecimientos que dieron origen a la nación americana. En su celebración se realizan varios eventos en las diferentes ciudades y jurisdicciones, pero en la capital, Washington, D.C., se realiza un desfile con la participación de varias delegaciones de diferentes partes de la Unión. Veamos algunas imágenes. ¡Gracias! 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 3 Trabajando 5 4 8 9 11 11 12 13 22 23 Ahora para concluir, tenemos algunas opiniones de los que participaron en este desfile. Bueno, yo creo que es un día muy importante para los Estados Unidos porque es el día que celebramos la independencia de ellos y yo creo que nosotros también pertenecemos aquí en este país porque convivimos con todos los americanos. Acabo de terminar en el July 4th Parade y como ven, mucha energía. Espero que les guste. Yo bailo en San Simón, USA y lo disfruto. Muy bonito estar participando en esta celebración. Bueno, estamos contentos por ser parte del mismo, ¿verdad? Y tenemos bastante comunidad latina aquí y celebrando. Estas son las opiniones y el sentir de la comunidad. Es un orgullo saber el gran aporte a la cultura y al desarrollo económico de esta gran nación. Nuevamente nos vamos a unos mensajes. Ya estaremos regresando en unos minutos más. Bienvenidos nuevamente a este su programa Facetas Plus. Bien, pasando a otro tema, déjenme contarles que en la ciudad de Paul's Church existe una escuela de taekwondo, un deporte que sirve para cultivar el cuerpo y la mente. Veamos el siguiente compacto que les hemos preparado. Bienvenidos al gran desafío de Intramural 2011, que contó con una participación masiva de varios atletas que gustan de este deporte de artes marciales. Esta disciplina fue establecida en 1962 por el gran master Jun Rhee, el padre de taekwondo americano, siendo uno de los sistemas de artes marciales más respetados. Su sistema está gobernado por los siguientes principios. Disciplina en atención, respeto, concentración, fortaleza y flexibilidad, el establecimiento de metas y el alcance del éxito en el deporte, confianza, carácter y, por supuesto, diversión. Escuchemos que nos dijo su director, Master Jun Rhee, sobre este evento. Veamos algunas secuencias de un evento de competencia entre escuelas de taekwondo del área metropolitana de Washington, D.C. ¡Buen! 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 ¿Qué les pareció este deporte? Interesante, ¿verdad? Y es excelente para mantenernos en forma, tanto mental como físicamente. Ahora nos vamos a unos mensajes importantes, pero no cambies su dial, que enseguida estaremos con más de Pacetas Plus. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.